Amigos y AC Tag Game, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal y estamos en FIFA 21. Continuamos de la mano de la Fiore, pero hoy con Uruguay jugando las eliminatorias frente a Venezuela y Perú. Vamos a comenzar primero con Venezuela. Agradecerles a todos por los comentarios porque me dijeron algunos consejos de jugadores que más que nada, que los que no tienen caras serían jugadores ficticios creados por FIFA. Así que vamos a tratar de formar un equipo con jugadores reales. El tema es que yo no sabía eso, si hubiese sabido eso los hubiese sacado a todos y ahora no tengo un plantel. Bueno, acá tenemos a Suárez, por ejemplo, tenemos Suárez, tenemos Godín, tenemos Coates y de 3 podemos poner a... No, claro, no tenemos, no tenemos, no tenemos. Bueno, tenemos que dejar al genérico. El Diente López, Torreira, Valverde y Ardero tampoco. Podríamos ir por este lado con... Y acá podría poner a De la Cruz, ¿dónde está? Acá, De la Cruz. Pasaje de la Cruz. Sí, puede jugar ahí, perfecto. Suárez y Cavani. Más o menos con esta formación podríamos ir. Me da lástima, la verdad, el tema de estos jugadores ficticios, por así decirlo. Núñez va a ir al banco. Y vecino al banco. No, y hijo. Ah, pará, tenemos a Josema. ¿Qué estoy haciendo? Fuera Coates, Godín y Josema. Vamos con los centrales, Coates al banco. Y vamos al partido. Vamos a, entonces, debutar, ¿sí? En las eliminatorias. Vamos a ver cómo nos va con esta selección uruguaya. Vamos a conocerla un poquito. La verdad que, no sé cómo nos irá. Estoy chequeando el sonido. De que esté saliendo. Sí, perfecto. Bien. Bueno. Eliminatorias. Frente a Venezuela. De visitante. Me gusta el estadio, no genérico, pero el estadio que le ponen a Venezuela. Es bastante, se parece. Tiene ambiente venezolano. Bueno. Y bueno. A ver qué onda con esta selección uruguaya. Con Cavani, con Valverde. Con Lucho. Con Torreira. Anda. Me dio. Pasó. Uh, bueno. Bueno, 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 bueno. Me parece que hay mucha diferencia, ¿eh? Hay mucha diferencia con... Con el rival. Hay mucha, 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 mucha diferencia. Una mosca que me anda jodiendo. Y llega el gol. De Cavani. Querido, acá sonó en boca. Vamos a ver si... Si termina yendo o no. Solo... Lo veremos. Estaba chequeando el audio que esté todo joya. Capaz está un poco bajo, pero vamos a dejarlo ahí para no andar... Tocando y haciendo... Macana. 1 a 0. Bueno, el comienzo con Uruguay pareciera que... Jugaría con Uruguay de toda la vida. Igualmente hay que tener en cuenta que tenemos enfrente un rival... Más inferior en cuanto a media. Y lastimamos de entrada. Capaz ahora no hacemos más nada. Hicimos eso y listo. Puede ser tranquilamente. Porque ahora se nos viene Venezuela. Recuerden que esta es eliminatoria es rumbo a Qatar. Y estamos cuarto. Agarramos la selección uruguaya ya avanzada. Y la agarramos cuarta. En la tabla de posiciones. Arriba. Bien. Bueno, ojo con Venezuela que ahí ya mostró... Que también ataca, que también va. Mirá el pase de Gabán. Se me cayó los pedazos de Gabán. Cargué el triángulo al mango para que tire un pase en profundidad. Y lo tiro a cualquier lado. Bien, Josema. Me encanta Josema Jiménez. Ay, me quedé corto, me parece. Epa, llega tarde. Pero, como dice el relator, ley de ventaja. Luchito Suárez. Ay, quise controlar ahí. Se buscaron a bomba con Lucho, pero no salió. Casi 20 minutos. Uno a 0 arriba. Frente al conjunto venezolano. Uy, qué buena... Qué buen pase. Uy, la camiso. Arriba. Bien. Bien, 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 bien. Bueno, de la Cruz. Para la contra. Y va de la Cruz. Habilitado, eh. Cínico. Tocamos. Cien apuros. Esta dupla de nueves. Me vuelve loco, eh. Medio. Siga. Otra vez. No, por favor. Ay, qué jugada que era. Buen toqueteo. Era muy buena si la finalizábamos. Atento, Venezuela defendiendo. Y ahora la contra con Machís. Y ahora la contra con Machís. Impecable Suárez. Después, para la próxima convocatoria, vamos a prestar más atención a eso. La verdad que yo no sabía. Igual, o sea, ya me sonaba raro porque notaba a los jugadores que no los conocía. O sea, raro. Notaba algo raro en los jugadores. Pero no pensaba que era ese punto. No pensaba que era ese punto de que no eran jugadores reales. Así que para la próxima convocatoria, obviamente, eso vamos a tratar de tenerlo en cuenta. Tranquilo, Luchito. Medio. Uy, qué linda. Me pasaste por acá. Uy, qué linda. Valverde. Qué linda jugada. Dos a cero. Ahora sí, para tranquilizarnos un poco. Habíamos arrancado con un gol a los dos minutos diciendo, bueno, nos comemos a Venezuela. Lo pasamos para arriba. Después, no. Se emparejó. Se acomodó Venezuela defensivamente. Y ahora, bueno, logramos el segundo gol con Valverde que rompe un poco la línea defensiva. Y dos a cero arriba. Frente del conjunto venezolano. Estamos bien. Dale el lecho. Abre la cancha. Ah, y era para allá. Siga tocando. Está difícil encontrar un huequito. Un espacio. Está marcando bien Venezuela. Pónela. ¡No, qué buen centro! ¡No! Qué buen centro metió de la cruz ahí, ¿eh? 55 minutos este segundo tiempo. Ahí está el gol de Valverde. Buen centro de la cruz. Por muy poquito nos llegó Lucho Suárez para el frontazo. Estamos tranquilos. Dos a cero de momento. Mientras no llegue el descuento venezolano, estamos tranquilos. Con muchas chances de, si esto sigue así, con muchas chances de llevarnos los tres puntos en estas eliminatorias. Tranqui. Se va, se va. No, no se va. Ay, 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 machis. Qué buena marca. Che, ¿se podrá meter? Ah, bien el pase. Claro. Se la pasé a Cavani adelante, pero se ve que no me lo tomó. Y, bueno. Flasheó. Flasheó en el pase. Bien, Suárez. A ver. A ver esta. De la cruz. Lucho. Cavani. Te vi, Lucho. Pero viene. Ay, bien. Bien, bien, bien. La tuvo el diente López. Falta Nantes acá. Hay varios jugadores que están faltando. Que quédense tranquilos que ya los iré a convocar para la próxima. Es lo que digo, ¿no? O sea, lo que decía. Me agarró de... Martínez. Me agarró de... De imprevisto. Esto de que no hay jugadores reales y demás. Y por eso me quedó la convocatoria así. Me falta Mentancur también. Hay varios nombres uruguayos que me están... Qué buena. Ay, en un cumpleaños. Muslera. Vamos a meter a Cuate. Sacamos a Godín. En un momento incómodo llega el gol de Venezuela. Llega el descuento. Porque van 72. Estabamos bien. Y no llega en un momento muy oportuno. No llega en un momento muy oportuno el gol de Venezuela. Abrí. Han sido pacientes y juegan y juegan esperando un espacio. No sé. Puedo buscar tenerla. Hasta que más o menos pase el tiempo. Pero igual, claro. Es difícil tener la posesión. Hasta que termine el partido. Porque va a chicar Venezuela en algún momento. No es buena. Ponésela. No. Gran trabajo defensivo. Bueno, igual es nuestra. Casi 80 minutos. Hay que aguantar un poquito más. Podría ser cambios. Vamos a meter a... Por Lucho Suárez. Al 9 que nosotros ya conocemos. Vecino Portorreira. Al 9 que ya conocemos. Vamos a meter a Darwin Núñez. Nuestro 9. Lo conocemos. Sabemos cómo juega. Cavani. Cavani. Me gusta. Tranquilo Núñez. Mirá acá el hueco. No. ¿Por qué tan débil el pase de la cruz? ¿Y ahora? Se nos viene Venezuela. ¿Y se nos empata el partido? Me acuerdo loco. Oh. Se sufre. Mano. Es para nosotros. La sacamos barata. Cuando se nos venía Venezuela. Después de este partido se nos viene el Perú del Tigre Gareca. Creo que el partido principal de estas eliminatorias. Contra el conjunto peruano. Aunque Venezuela ha crecido un montón. Y hasta quizás futbolísticamente esté por encima de Perú. Pero qué sé yo. Perú creo que históricamente es más que Venezuela. Tampoco mucho. Pero sí. Y bueno. Se va el partido. 2 a 1. Mirá lo vos a Josema. Dar un minuto para este compromiso. Darwin. Ay. Fariñas que ataja. Final del partido. Victoria 2 a 1. Vamos al siguiente. Se nos viene Perú. Vamos a ir con Jiménez y con Coates esta vez chicos. Sí. Porque Josema se cansa mucho. Y bueno. Vamos a ir con este equipo. Y luego de finalizar este partido vamos a mirar la tabla de posiciones. Ah. Lo que no sé si. Sí. De alguna forma voy a tener de poder mirarla. La tabla de posiciones de las eliminatorias. Para ver cómo estamos. Bueno. Locales. Frente a Perú. Debutamos con la Celeste. Con la clásica. Y hermosa camiseta que tiene Uruguay. Un puesto en la Copa del Mundo. Era un lindo partido. Che. Pará. Estaremos. Ah. Yo estoy en un cumple en ese sentido. Como agarré la selección hace poco. Ahora. Pégale. Oh. Y Cavani. Esta selección lo que tiene que. Lastima mucho de entrada. Por lo menos en los dos partidos ya nos pasa lo mismo. Eh. Lo que quería decir. Es que estoy medio como en un cumple. Porque. No sé en qué situación estaremos con Uruguay. Porque acaba de decir el relator que. No sé qué. Nos jugamos la clasificación a la Copa del Mundo. Quizás sean de las últimas fechas. Yo no miré por qué fecha estamos. Eh. Así que. Es algo que voy a mirar cuando terminemos este partido. Porque. Puedo llegar a ser que estemos. No sé. En la última fecha. Tranquilamente. La verdad. Si les digo. Les miento. Se nos viene con todo Perú. Uy. Esa barrida. Fue muy peligrosa. Ay. Bien. No. Falta. Penal de cuates. Cobro. ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí. Bueno. A veces hay que perdonarlo. De vez en cuando. Bueno. A ver. Molerita. Me la acaba de picar el atrevido. Me la acaba de picar. Ruiz Díaz. Bueno. Tranquilo. 1 a 1 muchachos. Tranquilos que esto recién comienza. Y esta selección está muy parchada. Ya les digo que esta no es mi selección ideal. Ya se los voy diciendo. Ya se los voy diciendo que esta selección no es la que yo quiero. La primera convocatoria fue la primera convocatoria fue media rara por esto de los malos entendidos que tuve de los nombres y demás. Así que ya para la próxima va a estar Nantes, Betancur. Hay muchos nombres que seguramente me estoy olvidando. Nombres uruguayos. Sí, se la tiró. Bien. Bien muslera. No, mirá el pase que le metió. No, 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 no. 2 a 1 abajo. De local contra... Arrancamos. Ya digo. Los dos partidos que jugamos lastimamos a los 2, 3 minutos, 4 minutos bien al principio. Y quizás eso no es bueno porque me relaja, me confía. Como hago un gol de entrada digo esto les hago 3. Y no pasa eso. Las eliminatorias son parejas, todos los rivales son buenos. Y estoy pagando eso. Así que me voy a tener que poner las pilas. Vamos a concentrarnos bien. Vamos a ponernos focus, focus. Porque estamos perdiendo de local contra Perú. Tres puntos importantes que se nos irían. No, mirá el pase que le metió. Y nos... No, la había de... Nos dio una... No, nos dio... Rui Díaz. Se apiado de nosotros. Y nos dio... Eh... Vida. Porque no sé por dónde corno pasó esa pelota. Cómo no entró esa pelota. Seguimos perdiendo 2 a 1. No llegó el tercero de Perú. Que sentenciaba todo, eh. Sí el diente. Sí el diente López. Qué buena mague. Medio. Sí. Qué bien que la hizo el diente López. 2 a 2. Empatamos el partido antes de que termine el primer tiempo. Ideal. Ideal. Otra vez Cavani. Está con todo Cavani, eh. Todos los goles los está haciendo Edinson. Está intratable Cavani, la verdad. Pero acá mucho del diente López, eh. Mucho del diente López. Ese amague. Esa gambeta. Y después, en vez de definir... Pase al medio para que defina bien Cavani. Otro jugador como... En esa jugada con el diente López... Lo hubiese finalizado él. Porque gambeteó. Se sacó un rival de encima. Era para terminarla él. Pero fue muy inteligente. Sangre fría. Pase al medio, aseguró. Y buena definición de Cavani. 2 a 2. Final del primer tiempo. Lastimamos en el momento justo. Porque ese 2 a 1. Pasamos. De estar perdiendo 2 a 1. Y milagrosamente no perdimos... No pasamos a perder 3 a 1. A empatar el partido 2 a 2. La verdad que es un regalito. No nos podemos quejar. Bueno, a ver qué puede salir de esta jugada. Está bien parado Perú igualmente. Pero te vi Lucho. Medio. Pásame. Y pégale. Ay, era muy obvio. Era muy obvio que iba a rebotar ahí. Y ahora... Uy, ahora. Bien. Bien. A ver si podemos meter la contra. A ver si podemos meter una contrita. Y anda, de vuelta. Medio. Todo va a meter a Darwin Núñez. Ando con ganas de meter a Darwin. Sí. Ay, no lo puedo creer. No pensé que pasaba esa pelota. No pensé que le iba a quedar a Cavani. Buen pase de Lucho Suárez. 64 minutos. Y voy a tener que meter a Darwin Núñez. Lo conocemos. Lo tenemos en la Fiore. Creo que sería ideal. Anda, Edinson. Dale. Te lo comes. Te lo comes. Ay, bien, diente. Bien. Vamos acá para el medio. Lo estoy viendo a Rossi. Me come. Menos mal. Menos mal que lo largué. Buen toqueteo. Anda, Cavani. Dale, Edinson. No, es una locura. No, es una locura lo que acaba de hacer Cavani. No, es una locura lo que acaba de hacer Cavani. No, está. Si clasificamos el Mundial y llega así, Edinson. Vamos, eh. Estamos bien, eh. Qué locura Cavani. Qué locura Cavani, chicos. Lo que acaba de hacer. A ver, lo hice yo. La decisión fue mía. Pero la habilidad, o sea, otro jugador, no sé si lo hacía, giraba tan rápido y demás. Estaba para definir con la zurda. Deja pagando al central y pinta totalmente al arquero con una definición excelente. Tremendo Cavani. 3-2 arriba, chicos. 80 minutos. Se nos está por ir el partido y puede ser una jornada de negociaciones. Una jornada de eliminatorias muy positiva si logramos cerrar este resultado. Pero, Perú ahora se nos va a venir en estos minutos que restan de partido. Va a querer empatarlo. Tocamos. Núñez. Abría ya Darwin. Bien, excelente. La tengo que largar. Sí, era obvio que le iba a perder. No tenía mucha opción de pase. Arriba. Casi que se nos empieza a cumplir el tiempo ya. 87. Y se nos viene Perú. Tranquilo, Josema. Bien, Josema. Bien, bien, bien. Siga, siga presionando, Uruguay. Siga presionando. Siga metiendo. Siga metiendo. Bien. No. Bueno, sí. El contacto está en realidad, pero bueno. Se da vuelta y lo engancho. Tiro libre complicado para Perú. O sea, complicado para nosotros en realidad. Arriba. Bien, Jiménez. Se termina. Lo tendría que terminar en teoría, pero... Le va a dejar esta. Le va a dejar esta. No, ahora lo tiene que terminar. Bien. Victoria, muchachos. 3 a 2 frente a Perú. Terminamos esta jornada de eliminatorias con... Con dos victorias. Y se lleva la pelota Cavani. Triplete. Una locura lo de Enson Cavani en estas dos jornadas de eliminatorias. Una locura. Avanzamos entonces al menú. Y vamos, chicos, a ver un poquito... Mirá, Brasil le con Argentina 1-0. Y vamos a ver lo que sería un poquito las... A ver si puedo ver. Irme a selección. Yo puedo ver acá... Puedo ver la tabla de las posiciones de las eliminatorias. Acá yo. Bien, acá. Bien. Estamos... Lo próximo que tenemos con Fiore sería esto de acá. Que veremos qué partidos metemos. Seguramente Atalanta y alguno de este mes. Y Juventus. Y no veo eliminatorias acá. Seguramente... Ah, acá, mirá. Uh, Argentina tenemos. Argentina y Bolivia. Tenemos la selección de Argentina, ¿eh? Se viene un partido picado dentro de poco por eliminatorias. Chicos, gracias por el apoyo. Seguramente pasado mañana difícil que tengan gameplay de la Fiore. ¿Sí? Porque no voy a estar para grabar. Pero bueno. Bueno, en estos días seguramente retomaré otra vez y continuaremos con la Fiorentina. Gracias por el apoyo. En el siguiente video nos vemos con mucho, pero mucho más. Adiós.